Silvia Juliana Mesa Ha dejado mi alma en pedazos Ya está siendo que no podré seguir sin ti Puedes irte muy lejos, pero en mi vivirás Puedes volar muy alto, un día regresarás Puedes venir llorando, yo te consolaré Ven mañana si quieres, aquí te esperaré Porque te juro que yo no sé qué pasará si tú No vuelves, no regresas a mi vida Me matará el dolor, lo sé, si no decide regresar No tardes, vuelve pronto para amarte Ven que sin ti no puedo seguir Ven que sin ti ya no hay vida Ven que sin ti no puedo seguir Ven que sin ti ya no hay vida Daniel Alexander e Iván Andrés Calderón Con sentimiento Freddy Muñoz, adelante amigo Con tu adiós quedan mis ilusiones atrás Y el temor de nunca volverme a enamorar Sufro tanto al sentir que tan lejos te encuentras Y en las noches solo lloro porque no estás Como anhelo tenerte y hasta tiemblo al pensar Que linda sería mi suerte si decides regresar Y mis noches contigo nunca tendrán final Pero si no regresas yo no sé qué será Viviré para cumplir esta condena que me das Tu expresión me castiga y hasta me hace llorar Solo Dios me puede salvar De lo contrario moriré Si te encuentro en la otra vida Mucho más te amaré Ven que sin ti no puedo seguir Ven que sin ti ya no hay vida Ven que sin ti ya no hay vida Ven que sin ti no puedo seguir Dime por qué te quieres marchar Dime por qué no aceptas No entiendes que te quiero Quieres partir muy lejos de mí Tristecer al fin Y siento que muero sin tus besos Se puede acabar mi vida Si conmigo tú no estás no quiero vivir Se puede acabar mi vida Si conmigo tú no estás no quiero vivir Sé que no voy a encontrar a alguien como tú Sé que jamás amaré como te amo a ti Tan solo una vez se da amor de verdad Dice aquel que un día vivió esta realidad Jamás podré olvidarte Jamás, jamás me olvidaré de ti Jamás, 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 jamás te olvidaré Natalia y María Ángel Churi ¡Lindos! 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 Santa María de la ciudad de Bonilla Puedes partir muy lejos de aquí, pero están en mí Tus besos, tus recuerdos, todos quedan aquí Siento dolor, no lo puedo negar, miedo me da Perderte y retenerte es lo que quiero Ven que sin ti soy alguien sin valor Tú puedes curar este corazón Mira que aquí está quien te brinda amor Ven para vivir, juntitos los dos Si alguien te habla mal de mí, es para separarnos No puedes continuar así, tienes que entenderme Dios dime que puedo hacer, si todo lo he dado Si decides irte de mí, voy a enloquecer Jamás, 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 jamás me olvidaré de ti Jamás, jamás, jamás te olvidaré Jamás, 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 jamás te olvidaré Jamás, jamás, jamás te olvidaré Jamás, 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 jamás me olvidaré Jamás, 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 jamás me olvidaré Está inevitable tu imagen Como el tiempo en los años Y en las penas la sangre Como el tiempo en los años Y en las penas la sangre El lindón en mi pecho Se enciende, se agita No puedo olvidarte Tantas cosas bellas De ti que me impaden No puedo escapar de sentir tanto amor Manantial de ilusión Eres tu mi adorada Mi vida, mi fe, mi pecado Mi canto, mis penas, mi risa, mi llanto Mi luz, mi tiniebla, presente, pasado Verdad y leyenda Mi día, mi noche, mi sol Mi luna, mi estrella, mi cielo Mi tierra, lo dulce, lo amargo Mi paz, mi zozobra Amor sin frontera Mi día, mi noche, mi sol Mi cielo, mi luna, mi tierra Mi paz, mi zozobra, este amor Lo dulce, lo amargo Amor sin frontera Lidia García Que Dios me la bendiga Oscar Fabián Calderón Y Guillermo Romero Salamanca De buenos tiempos Alonso Carlos Y Julio Luis Santu Ayer es un pasado muerto La vida no tiene reemplazo ¿Por qué perder el tiempo? Si aquí estamos de paso Pasajeros comunes Pasajeros comunes Aquí en este mundo Somos los humanos Que en cada momento Juntos que vivamos Colgamos los uno En el mismo los dos Ya no puedes perder Ni adorada que seas Mi vida, mi fe, mi pecado Mi canto, mis penas Mi risa, mi llanto Mi luz, mi tiniebla Presente, pasado Verdad y leyenda Mi vida, mi noche, mi sol Mi luna, mi estrella Mi cielo, mi tierra Lo dulce, lo amargo Mi paz, mi zozobra Amor sin fronteras Mi día, mi noche, mi sol Mi cielo, mi luna, mi tierra Mi paz, mi zozobra Este amor Lo dulce, lo amargo Mi Dios Nelson Triviño Maxaleno García Sentimiento de mi tierra Te vi partir Y el amor en mi silencio Se hizo llanto Vi juguetear Sobre tu espalda Haciéndola tus cabellos Fija mirada En la distancia Yo iba siguiendo tus pasos Vi diluir En tus pupilas Empañadas Ni embeleso Pensé vivir Donde jamás Logrará Palpar tu presencia Habita el cielo Del olvido Y me di cuenta Que estoy perdido En el camino De mis sueños Pensé vivir Donde jamás Logrará Palpar tu presencia Habita el cielo Del olvido Y me di cuenta Que estoy perdido En el camino De mis sueños Mujer Mujer tú eres Mi presidio Mi corazón Es cobarde En ti quiero Refugiarme Aunque Echete en mil motivos Te ha sido Imposible Darme Amor Tesoro Escondido Te ha sido Imposible Darme Amor Tesoro Escondido Máyra 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 Música Como felino en acechanza vivo siguiendo tus pasos Me siento esclavo de la noble y sublime intención de tenerte Y no te enojes si por sincero un día te pido lo deseado Quiero que sepas solo al mirarte la ansiedad loco me vuelve Y tu has notado que no es antojo simplemente el que me asiste Es un amor que he combatido pero insiste y me seduce para que te siga amando Y tu has notado que no es antojo simplemente el que me asiste Es un amor que he combatido pero insiste y me seduce para que te siga amando Música Tu escrutadora mirada Tu voz callada me avisa Que me quieres con el alma Lo confirma tu sonrisa Y que tal vez sea mañana que acudirás a mi cita Y que tal vez sea mañana que acudirás a mi cita Y eso me gusta A Jesualdo Carrillo Y a Marcos García Marcela Ramírez Marcela Ramírez Como te quiere Música Hoy mi corazón Espera en la puerta por ti No quieres salir Pues sientes miedo Afuera espera a tu mejor amigo Y temes que ha podido enamorarse No sientes amor Mientras tanto sufro por ti Y buscas en mi Y buscas en mi Un confidente Me cuentas las historias de tu vida Mientras me vuelvo un loco por tenerte El amor es así corazón Me hizo ver por las noches tu sol Encontrar una estrella en el mar Y traerla hacia ti sin temor El amor la más linda pasión Ya no hay sol que la pueda quemar Y es por ti que nació esta ilusión No te vas a escapar Música Pero sé que sientes mucho miedo No quieres volver a enamorarte Porque un viejo amor hirió tu vida Eres lo más lindo Eres lo más lindo de mi pueblo Y presiento que cuando llegaste Siempre te adueñaste de mi vida Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Lolita Hernández Lolita Hernández La madre más linda Música Iván Andrés Calderón Sentido Darío Valenzuela El brujo de la consola 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 ¿Cuál será tu sol? ¿Quién alumbrará para ti? Me contaste ayer Que alguien amabas Pero te da mucho miedo decirme Y sospeché que soñabas conmigo ¿Cuál será mi fin? Si tú no me puedes amar Si no eres de mí Será mi infierno Ya no tendré valor para reírme Y no será lindo soñar contigo Si tu amor no es de mi corazón Pienso que este será mi final Moriré con aquella ilusión De llevarte a mi mundo a soñar Si tu amor no es de mi corazón Si tu amor no es de mi corazón Dime dónde busco a quien amar Si eres tú mi mejor ilusión No te vas a escapar Pero sé que sientes mucho miedo No quieres volver a enamorarte Porque un viejo amor hirió tu vida Eres lo más lindo de mi pueblo Olvidar lo malo que pasaste Ahora puedes ser más que mi amiga Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname, pero no puedo seguir amándote y siendo tu amigo al fin Perdóname, pero no puedo seguir amándote y siendo tu amigo al fin Perdóname Laura Vanessa y Mayra Alessandra son mi vida Cheo García y Federico Sá, incondicionales Cómo me duele saber que ya te vas de mí Cómo me duele pensar que no te vuelvo a ver Cómo me duele mirar que de mi vida te vas Piénsalo bien por favor, quizás podrás regresar Cómo me duele saber que en otras sendas te irás A un mundo desconocido, a donde no puedo entrar Tú no sabes todo lo que tengo pa' decirte Amor de mis amores, cuánto duele mirar cómo se esfuma un gran amor Ven ahora, regálame un minuto al explicarme tu cambio repentino hacia mi vida Que vio tu misterioso corazón Sé que me tocará resignarme y hasta desearte muy buena suerte Lejos cuando esta ilusión terminas Cómo me duele sentirme solo Quizás a ti no te importo nada Cuando tu amor ya llegó a tu vida No sé quién perderá No sé, el tiempo lo dirá Amor No sé quién perderá No sé, el tiempo lo dirá Amor Ginge, Romero Y Nancy Caicedo Un cariñito para el avisé ¿Cómo ha podido pasar? Lo que jamás pensé ¿Qué hago con este dolor? Que hoy nubla mi vivir Contéstame Dios por favor Si he sido bueno, ¿por qué? Lo que me hacía feliz Hoy no lo puedo tener ¿Por qué no me hice querer? De quién fue mi adoración En el libro puedo aprender Las leyes que hablan de amor Hoy olvidas Aquel que te enseñó a vivir la vida Aquel que tus tristezas consolaba Aquel que por ti todo lo arriesgó Es mi suerte Este día tan frío Y de nubes negras Este sentimiento y esta pena Y tú que me rompiste el corazón Sé que es difícil hallar olvido Cuando rodea un mar de amor inmenso Busca la tierra y jamás la encuentra Como me duele sentirme solo Voy a buscar un lugar bien lejos Donde nadie pregunte por ella Y no sé quién perderá No sé, el tiempo lo dirá Amor, no sé quién perderá No sé si tú, no sé si yo Quién perderá Amor, no sé quién perderá El tiempo lo dirá Amor, no sé quién perderá No sé si tú, no sé si yo Qué triste es Vivir tan solo, señor Amor, no sé si tú No sé si tú, no sé si tú No sé si tú, no sé si tú Es tan grande mi tristeza Hoy no sé qué hacer El amanecer Ya ves como ayer Y hoy busco y no encuentro la forma de verte No tengo la fuerza, no olvides amor Sé que soy cobarde, pero no lo niego Porque sin tus besos no puedo vivir No he tenido suerte en el amor Porque cuanto más seguro estoy Algo se cosa y curva mis sueños Y quedo sola otra vez Porque si el mundo es tan grande, ¿por qué? ¿Por qué tiene que pasarme a mí? Ya estoy cansado de querer tanto Y de recibir dolor Siento que muero por verla Por su amor, me está matando esta pena Iván Andrés Calderón Escucha, mi creador ¿Dónde estás amor? Quiero oír tu voz Quiero escuchar de tus labios Te quiero Siempre junto a ti Quise caminar Quise dar ejemplo al mundo De un amor de verdad ¿Por qué? Y hoy todo termina Sé que otra vida vas a comenzar Con el tiempo sé que me olvidarás Dirás adiós a tantas promesas Que juraste en olvidar Yo seguiré mi camino sin ti Aunque de pronto Aunque de pronto me mate el dolor Me queda solo el bello recuerdo Que fui tu primer amor Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Adiós Sé que ya te vas Y sé que me has dicho la verdad Tienes otro amor Tu primer amor Qué triste Tengo que aceptar De la mujer que me enamoré Solo fue ilusión Qué triste ilusión Mira mis ojos No han cesado No han cesado de llorar por ti Y la voz me tiembla Si quiero decir No me abandones Porque me engañaste Cuando me decías Que no tenías dueño Que serías mi vida Y era mentira Y era mentira Y yo como un tonto No entendí tu juego Al enamorarme Te dije Te quiero Y te reías Y te reías Y ahora te vas Dejando huellas Que nunca, nunca, nunca Se borrarán Y ahora te vas Dejando huellas Que nunca, nunca, nunca Se borrarán Feliz El alma Mi vida Dejando huellas Dejando huellas Que nunca, nunca, nunca Pejando huellas Que nunca, nunca, nunca Yo amo Y le Crawas Yo vivo Y te voy raw ну ハ Bing Comprendo que nunca me amaste Solo te entregaste Querías olvidar tu primer amor Quizás será mi castigo Porque sin pensar yo lastimé Aquella mujer que tanto me amó Resignado estoy Al saber que ya yo te he perdido Sé que él es tu amor y él es tu abrigo Vete tranquila Gritaré a los vientos porque estoy herido Pero como te amo te digo cariño Que seas feliz Que seas feliz Vete ya no llores sigue tu camino Llévate contigo mis recuerdos lindos Solo pasiones Solo pasiones Y ahora te vas dejando huellas Que nunca, 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 nunca se borrarán Y ahora te vas dejando huellas Que nunca, 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 nunca se borrarán Julio César Galvis Para decirte Para decirte que ya te he olvidado Para vengarme de todo tu engaño Y allí jurarte que ya no te he olvidado Y allí jurarte que ya no te extraño Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que ya no me duele Quisiera que me amaras Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Para que sepas como me has dejado Fuera de tu dolor y no del mío Marlon Escobar y Quisque Gallego Eterna Primavera En Caracas Jesús Manuel Liza Y en Maracaibo para los niños Reinaldito Cubillán y Víctor Pérez Juanito Borrero y Eddie Cárdenas Apoyando el folclor Quisiera hallar un amor Que me enamore de nuevo Y redobar la ilusión Que se murió Esa mañana que fuiste a mi puerto Y me dijiste que me has olvidado Y me dijiste amor ya no te amo Y me alejaste de tus sentimientos Y me lanzaste hasta este sufrimiento Y desde entonces no cae la lluvia Y desde entonces ya no tengo alma A cambio de que mi alma ha sido tuya De tu presencia ya no tengo nada Es como cuando llega tu inocencia Y se devuelve porque ha sido falsa No quiero que te creas mala culpable Si no es tu culpa que no tengas alma O tal vez ya a ti te había pasado Y quisiste desahogar conmigo El dolor que hasta ayer te causó otro hombre Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Hoy me di cuenta que no estás conmigo Y recuerdo tu espalda en el largo camino Hoy me di cuenta que ya no es lo mismo Y recuerdo tus frases y no te han dormido No recogiste nada No preguntaste nada Pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiera ocultar lo que siento Es difícil pero lo acepto Se va el viento y la noche Y al llegar el día Tú también Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Dibujaste a un arco iris Con sabor a amar Cuanto, cuanto Cuanto te amo Cuanto, cuanto Cuanto, cuanto, cuanto Yo te amo Para esa mujer tan linda Que yo la quiero con todo el alma La única esperanza mía La única esperanza mía Mi sentimiento morro Ay, hombre Pobre pollito Hoy me di cuenta lo necio que he sido Y veo tu silueta en el largo camino No prometiste nada No prometiste nada No me dijiste nada Ay, pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiera ocultar lo que siento Es difícil pero lo acepto Se va el viento y la noche Y al llegar el día Tú también Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Dibujaste a un arco iris Con sabor a amar Cuanto, cuanto Cuanto, cuanto Cuanto te amo Cuanto, cuanto Cuanto, cuanto, cuanto Yo te amo La, la, la... La, la, la... Llevo tanto tiempo buscándola Que hasta pensé que nunca iba a enamorarme así Ella se ha convertido en lo mejor para mí Ella es el silencio de una oración Que me inventé desde el día que se marchó Ella es tan hermosa y lo sabe Dios Y no la encuentro No, no la voy a olvidar, no la puedo olvidar Porque ella se metió en mi piel Y no, porque su amor está de la cabeza hasta los pies Tanto la amo que yo me centraré a esperar Que algún día al caminar se pueda revivir mi fe Y entonces volverá Y volveré a sentir su piel Y si tuviera que escribirle una poesía Para que vuelva yo la escribo en un instante Y si tuviera que entregar la vida mía Nada me importa, yo la entrego por amarte No, no la voy a olvidar No la puedo olvidar Porque ella se metió en mi piel No, no, porque su amor está de la cabeza hasta los pies Cuanto la amo que yo Y cómo olvidarte Si siempre estás en mis pensamientos Nunca imaginé que podría amar Con una fuerza tan extraña y tan especial Siento que la amo tanto que me pone a soñar Basta con mirarla en silencio Y juraré que con sus manos la hizo Dios Para describirla en esta canción Y enamorarme Su recuerdo angelical me devuelve la fe Que perdí cuando se alejó Y hoy le pido regresar En donde escuche esta canción Tanto te amo mujer Que en cada respirar me duele el corazón Al recordar que tú no estás Y me pregunto al llorar ¿Por qué me tienes que faltar? Eras el sol que se asomaba en mi ventana Y con tus besos alumbrabas esta vida Hoy no distingo entre la noche y la mañana Esto no es justo que me faltes Esto no es justo que me faltes vida mía No, no la voy a olvidar No la quiero olvidar Porque ella se metió en mi piel No, porque su amor está De la cabeza hasta los pies Tanto la amo que yo No la puedo olvidar No la quiero olvidar Porque ella se metió en mi piel Y no, porque su amor está De la cabeza hasta los pies Tanto la amo que yo Y no, no la voy a olvidar No la quiero olvidar Porque ella se metió en mi piel Y no, porque su amor está De la cabeza hasta los pies Tanto la amo que yo No la puedo olvidar No la quiero olvidar Porque ella se metió en mi piel Mírame de frente y dime ¿Qué hice que me duele tanto? Mira al cielo y te imaginas Que la alegría que ilumina el día Se ha congelado porque no te tengo Dime por qué te alejaste No comprendo la razón Tantos momentos felices Y hoy la tristeza Solo me acompaña En el silencio De mi habitación Imagínate que pasó De la risa al llanto Y hasta aún nunca en la vida Había llorado tanto Imagínate que preferiría la soledad Aunque te mueras pidiendo Que te vuelva a amar Dime que la lluvia ha caído por error Y que ya no hay tiempo Para poderme explicar Que no sientes frío Aunque yo te veo temblar Voy a hacerme loco Porque te espero otro amor Dime que me quieres Y que pronto volverás Que aunque no sea cierto Yo también fingiré esperar Mánchame la vida Con un juramento en vano Que me pides que haga Mientras me sueltas las manos Y me niegas la lluvia Aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan fría Que congela mis manos Has negado que tienes Otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca Niegues que yo te amo Has negado que tienes Otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca Niegues que yo te amo Oh, 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 oh Si supieras que soy fuerte, tanto que he de comprenderte Los caminos se hacen largos y el caminante luego de caer Tiene que ser fuerte para levantarse Y es que extraño tantas cosas, pero no puedo evitarlo Aunque todavía no entiendo en qué fallado puedes explicar Quisiera escucharlo, pero de tus labios Imagínate un instante que he perdido yo Que yo me imagino que tal vez perdiste tú Tú reirás, yo fui otro más para tu conexión Yo reiré por ver en ti lo que no eres tú Sabes que la lluvia nunca cae por error Pero sin embargo me lo quieres explicar Y no es que yo piense que creerte es necesario Ya qué voy a hacer si te me escapas de las manos No tienes que darme un beso ni pedir perdón Ni abrazarme fuerte para confundirme más Ni ocultar la prisa que ya tanto has ocultado Mejor vete pronto que otro amor te está esperando Y me niegas la lluvia que me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo No trates de abrazarme para confundirme más Ni ocultar la prisa que ya tanto has ocultado Mejor vete pronto que otro amor te está esperando Y me niegas la lluvia que me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca, nunca Me encontré la magia de un verso Una tarde de invierno que te vi pasar Tú no querías aceptar Que germinaba algo grande en tu pecho por mi amor Este es el preciso momento Vives en mi pecho y siempre así no estás Y es imposible callar Que desde entonces difícil la vida sin ti Desde entonces no podré borrarte de mis coches Desde entonces no hay un sitio donde no se encuentre tu voz No, no, no hay un verso donde no esté grabado tu nombre Dios del cielo Yo pregunto si esto que siento no es amor, señor Ahora vives en mi mente Mágica pasión que me atrapa Eres dueña de mis sueños Porque estoy en mis sueños ahorita Si algún día llegara a perderte Seguro se pierde mi alma De esas cosas no las pienso Y eso es lo saber que eres mía Porque yo te quiero Así como tú me estás queriendo Y no hay tiempo De distancia que a nosotros nos pueda separar Dios del cielo Bendice a este amor que es puro y bueno Dios te ruego Que en nuestro camino no se interponga la maldad Música Compadre Daniel Tabueva De la malva por el pueblo Música En Payerimbar Roberto Hustáñez Y en Santa Marta José Carrillo Dández a mí Somos pasajeros del tiempo En cualquier momento Estación o lugar Nos podemos encontrar Con nuestro signo destino Y a veces nos da Dolores Yo que no fragué tanto tiempo Fui de puerto en puerto Sin poder anclar Cuando intenté claudicar Llegué a tus playas Y entonces Tu brazo En tu intrés De amor Es tan puro El amor Que me estás ofreciendo En el mundo No hay un hombre Que te agradezca Tanto como yo Si un día falló Sé que no tendré Perdón del cielo De pensarlo Se me oprime el pecho Y se me quiebra En la voz Señor Ahora vives En mi mente Mágica pasión Que me atrapa Eres dueña De mis sueños Porque hasta En mis sueños Javita Si algún día llegara A perderte Seguro se pierde Mi alma Esas cosas No las pienso Y solo al saber Que eres Mía Porque Yo te quiero Así como tú Me estás queriendo Y no hay tiempo Ni distancia Que a nosotros Nos pueda separar Dios del cielo Bendice a este amor Que es puro y bueno Yo te ruego Que nuestro camino Como se interponde La maldad Un gran aprecio Para José Miel Y Rodolfo Rivas Y Rodolfo Rivas